¡Ja, ja, ja! Última batalla de la noche aquí en Campaña Brothers. ¡Fuerte la uña! ¡Fuerte la uña! Y nada, compartan estos videos. Si quieres de verdad realmente hacer que esto funcione. Si estás en tu ciudad, pasalenos la voz. Vamos a estar revisando ahí para poder invitarlos a que puedan ser parte de esto. Así que nada más agradecer a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Y con esta nos vamos Con esta cerramos esta noche Última batalla de la noche Lima, Tarapoto, Tarapoto, Lima Así que se la vienen Se tienen ganas, muchas ganas En todos los aspectos A mi derecha tengo Letra Tarapoto, representante de Scoop Los vagos en la casa La segunda representada, papá Mira, mira Ya sabes, letra Tarapoto Desde el oriente del país Y a mi izquierda tengo El Cap 01 desde San Martín de Porres Vengo a divertirme y cagarme Encima de mi rival San Martín de Porres, Plaza de Reyes En la house Ok, batalla patada A tres rounds Ok, vengan para acá muchachos Cara, sello ¿Quién quiere cara? Cara, tu sello Ok Sello Tú eliges Empieza Capone Empieza Capone Primer round ¡Estamos listos! Estamos listos, capa Estamos listos Estamos listos Estamos listos Ok, primer round Capone Cuando quieras Hey yo Me toca con letras Tarapoto Ñañito Por fin nos vemos el rostro Con machete abro trocha El camino es angosto Y se le achamba en casa Trabajo remoto Él es de la región San Martín Y yo de San Martín De Porres Lo más cercano a Compton Charapa Sabemos que baja seguido a Lima No tengo que explicarte Que ambos crecimos en tierra caliente Pero en mi barrio Se juega puro pase Delicate O sea que en tu patio Producen cacao Pero en la pista Yo reparto chocolate Y tú ¿Quién es mi besa no y cu? ¿Quién es etnia no cru? Y tú Debutaste con tu prima Pensabas que clavarte vacas En las montañas Generaba taurina Yo te alucinaba Yo te alucinaba Bailando con monos Nadando con cocodrilos Montando torongos Cazando un cebú Y al final Como lo vimos Desnudando su inocencia Navalándose con sus primos Laguna azul Yo no curo el sur Yo no curo el sur Eño con litio Si no con taibix de Griselda Me delatan mis líneas de expresión Si me pareces una mierda Tengo hierba a la vista Si frunzo el seño Ceja de selva Estás comiendo en central Para acercarte a la barra Pide reserva Esta yuca Que salgas intacto De las fauces de este viejo Masato Como nieto ingrato Celebrabas la muerte De los abuelos Ay, ay, ay Pero este viejo No está muerto En una mano Una chela En la otra un bareto Mi cabeza Ostenta una pluma Que llama la atención Masca y pacha Pa' leer tu futuro Trituro tus hojas Es masca y Pacha Derramo tu honor En honor a mis ancestros Tu sangre es derramada Les ofrezco este cordero Pa' bendecir la jornada Tienes cara de ver Videos de quesada No tienes ni puta idea Pero hablas huevadas Tolerancia Saben cuál es la verdad Universal Y aquí nadie inventó nada Pero abro portales Que te mandan de trip Haré que cuestiones Incluso tu razón de existir Que no se te olvide Dejaste una puerta abierta Tienes que parar tu pleito Pa' eso te prestas Quedaste en deuda Con Raki Voy a cobrarte Las letras Si hay billete Yo me encargo De esta muerte Por encargo La recargo Por el saldo Hoy con cuchara Se la traga Voy a sacarte La marca Aurelio De Negri Voy a enseñarle a letras La función De la palabra Porque solo un mal La marca cancela La batalla El mismo día Ya decía Si este chupacuete Publica en sus redes Todo lo que le sucede ¿Por qué no le escribe A su rival Le manda un DM O sube una foto A sus redes Diciendo ¿Por qué no puede? Ya Una foto con tu viejita Y al costado Un QR Ya ve O plín Dime ¿Me transfieres Tus miserias Porque tu alma Está vacía O sientes que mueres Por falta de atención Don Nano García Ni envuelto En periódicos Maduras Que falta Batería Tu perfil Me recuerda A la pared Entre la Molina Y Villa María Ese muro Me da vergüenza Llevo tiempo en tu cabeza Dando vueltas Por las noches Sea cual sea Tu argumento Espero que lo sostengas Porque el hecho De que no conozcamos Tus roches No significa que no los tengas Sé que puedes soltarme chismes Chistes Fuleras O hablarme de papicha ¿Cuántas? ¿Ya se fue? Pero ¿sabes qué? Cuando a ese puto Lo acusaron de golpear a más De una mujer Nadie le daba trabajo Y solo yo lo contraté Me equivoqué Me equivoqué Él ya me perdonó Yo también lo perdoné Real reconoce a real Y realmente ¿Qué haces aquí? No lo sé Hoy en Mets Yo ya no hago caridad Trato como se me trata El juego da vueltas Aún te falta Tengo el proyectil Bailando en mi mano Desde arriba se remata Como explicarles Que antes de la bazoca Matábamos con huaraca ¡No, duro! ¡Caraca! ¡Fuertes la puerta Para el round de capones ¿Qué pasó? ¿Listo, letras? Listo Primer round de letras Vamos a recibirlo Bien, capones ¿Qué pasó? Cuando quieras Suéltalo Mira Para empezar No comparto tu concepto Porque el puterío No es lo mío Sí, señor Yo me eduqué Con familiares No con los tíos Así que le voy a responder A lo que dijo Antes de empezar Con mi round Hablaste de Masato Pero si solo Che la has tomado Él es el que hace Masato Porque más calo Masticado Y fórmense, pendejos Fórmense No te voy a gritar Guía Ok A esta Masterclass En mi primera batalla escrita Le puse Letras Masterclass Está dividida en tres lessons Así que vayamos Con la primera One lesson Bass Basic Nivel principiante Como mi rival Así que empiezo Dice así Estaba con mis vagos Celebrando que ganaron Un evento Se llama la DEM ¡Respeten, carajo! Mientras que miraba La descripción Que te hizo Mets Y dije O este te quiere mucho O mucho te quiere Sacar de abajo ¿Leyenda? Leyenda Valdeelomar Leyenda Chabuca Granda Alcides Carrión Gente que murió Por su trabajo ¿Cómo puede ser Leyendo un treintón Que era la Red Bull Porque fue el único Que vio como métalo Que los despiertos Como una ventana Y atajo Guía La Red Bull Yo es todo, papi Guía Ahora ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vaya, vaya Bass Basic Bass Basic Bass Basic Yo rapeo como yo Bass Basic Guía Ok, hice así Capone Ese nombre Es para los huevones Y no se rían Ese punchline De la Red Isabel Seguirá por generaciones Me dijeron Guía, guía Vamos, vamos Dale Ese punchline Seguirá por generaciones Me dijeron Que ahora te haces el coach O sea que quieres Entrenar a menores Buscas talento En otras divisiones Buscas talento En otras divisiones De jugador eras bueno Pero ahí quedó Capone eres chavo Y no eres cholo Simeone Yeah De seguro se trajo Monólogos Chismes Y chistes Que solo a él Le dan gracia Monólogo a secas Su humor Es especial y rancio Pero así lo queremos Capone Garrido Leca Los dos somos De la misma Yeah Los dos somos De la misma generación Solo que cuando tú eras aceite Yo recién era manteca Yeah Somos parte de la misma época Solo que a él le dieron pantalla Esto es un maya Contra un azteca Apocalipsis Cada línea es una barra Cada línea es una barra Yeah Vamos ahí Yeah Ok Escuchen esta Dice Capone Que risa Yeah Dice así Voy a ser sutil Y elegante Con cada barra Que escupa Letra García Lorca Voy a ser irónico Como ser el rey Midas Y ser tartamudo No sabes cuando A tu lengua le toca Fabián Tú no eres rival Para mis líneas Esto es Tuzzi Contra Coca Caías mejor Cuando eras solista Y eras placo Es decir Antes de la banda Capone Choca Yeah ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos ahí Base basic Cucha perro Dice Yo Con el pasar del tiempo Modelé mi personaje Como una serie infinita Soy un pésimo abogado Porque no investigué tu vida Ni lo que ser Capone Significa Yo me centré En dejar un legado En la gente de abajo Como en tu billetera Sarita Hice una gamba Al escribir Sin querer Porque hice caso A lo que el pulgar Al índice le dicta Triple sentido Es un perro Yeah Go Vamos ahí Vamos ahí Ajá Go Capone Capone Quiero que seas responsable Con lo que digas Y seas uno Con el micro Como Sendero y Guzmán Y no quiero que investigues Mis secretos Porque En la montaña No vive Sócrates Sino Tarzán Esta te va a doler Más que tu tercer ranco Con beat con underdown He visto hace poco Que rapeas hasta el culo Baja al parque Y ve a mis vagos Son clases que solo En el underdown Dice así Me dijeron letras Sácale esta Sácale la otra Quizás con el morbo general La gente te grita Me pasaron screens Memes Audios Videos Y mucho material Para que esta batalla Rompiera visitas Para que esta batalla Rompiera visitas Dije El negro está invirtiendo mucho Al menos un round Con diez camas Caché me habilita A lo mejor me hago viral Tirándole una personal Y para la siguiente jornada Me invitan Dudé no te miento Como un alevín experto Antes de su primera cita Dudé no te miento Antes de un alevín experto Antes de su primera cita Arranqué las diez hojas Llenas de barras Bañadas en pulairas Y las reemplacé Por estas normalitas Las reemplacé Por estas normalitas Y Vamos ahí Por qué mundo Por qué mundo Por qué mundo Por qué mundo Por estas normalitas Yo Joder En ese papel Tenía las mejores rimas Jamás antes Vitas en una batalla De escritas Y los veo todo tensos Diciendo Ya para pendejos Al menos un par de esas rimas Recita Y no Lo siento Don Doña Señor Señorita Yo aquí vine a rapear No vine a hacer reír Mi seriedad No se compra Ni se invita Dos en línea Perfectamente conectadas Cortadas con diamantes De estalactitas Para demostrarle Este hijo de puta Que para ser un hijo de puta Sacarle la vida personal Hoy por hoy Alguien No se necesita Bien 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 Yo Yo No se necesita Y yo Tu puterío por otro lado Cabrón Ya Dice así Dice así Ya no se necesita Slow beat down ¿Le gustan los slow beat downs? A la gente le gustan los slow beat downs Así que te voy a tirar esta Me tiró Del ascenso Y que soy charapa Ya sabíamos lo que iba a pasar Como un partido entre Brasil y la selección Nos hacemos la idea De que puede sorprendernos Pero Siempre la misma decepción Slow beat down Capone ¿Quieres llorar? Perdón por meterte una basurita en el ojo Y ustedes que apagaron su entrada Para ver rap real Perdón por meterles una basurita en el ojo Yeah Vamos Vamos y vamos ahí Sigo, sigo Sigo Dice Les entrego el pedido ya Así de rapi Ahora Ese es mi modo Capone es globo Su delivery es el más malo de todos Dice Slow beat down por dos homie Slow beat down por dos homie Dice así Nunca pierdo la cabeza De mi rival explota Bang pájaro Bien Ves nido al nirvana Esperen Dice Nunca pierdo La cabeza de mi rival explota Bang pájaro Bienvenido al nirvana Yeah Lo que puede hacer Lo que puede hacer es buen uso Del punto y la coma Hubieras hecho lo mismo en tu batalla en Argentina Y estarías drogándote con pastrulos en comas Yeah Slow beat down A la sangre Wow Yeah Slow beat down Vamos 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 Ya acabo ya acabo Espérenme un rato más Ya acabo Dice Y ya que hablé de ojos Hoy vine a separarte del rap Visión de asesino Ya que hablamos de ojos Hoy vine a separarte del rap Visión de asesino El esfuerzo es mío El esfuerzo es mío pendejo Hice de todo para rapear contigo Acataratá Representada conmigo G-me-ol Vido que soy el mejor Creías que la gañas Y no ¿Qué es lo que es lo que es lo que me da? Esas son barras Tapón de no hablar de que más Coleyado yuca Esas son barras Yeah Yeah ¿Cómo estamos? ¿Estamos finos? ¿Estamos bien? Vamos 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 Ya acabo Ya acabo Escuchen esta Dice así Es que más sencillos Pero efectivos Alineación de Marruecos Dije, es que más sencillos Es más efectivo Islam, alineación de Marruecos ¿Has visto mis balos? Siempre se olvidan el cargador antes de ir a un evento ¿Saben por qué? Porque siempre los ven con el 5% ¡Barras pa' despiertos! ¡Barras pa' despiertos! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Barras pa' despiertos! Bien Y ahora sigo con esta que Me vas a disculpar, pero lo mío no es el puterío Pero esto ya no es una culera Esto es algo que sabe toda la movida Espero que no te incomode como cuento tu vida Miren Me anticipo a la jugada y pienso rápido Esto es jugar de 6 Me anticipo a la jugada Y pienso rápido Eso es jugar de 6 Capone Capone no está listo Porque él se quedó en high Y yo me pasé al face A Capone A.K.A. Tengo más deudas que sueldo a fin de mes Le dicen telenovela brasileña del 83 ¿Saben por qué? ¡Por qué! Porque han pasado años y aún no le paga lo que le debe a Raúl Cortés Págalo a caprichito de puta Son 500 soles Págalo a... Yeah Ok, Dembro Base Basic Base Basic Nivel principiante Nivel principiante Ahora quiero que todos mis vagos Y que toda la gente que se está deleitando con la batalla Me responda Con un... Scoop te enseña el camino Y si no sabes dónde está la luz Scoop te enseña el camino Y si no sabes dónde están las barras Scoop te enseña el camino Legión Suprema del Saber Más que seres humanos Scoop Sociedad Cooperativa Lo van el gran peruano Vaya tiempo Antes que nada La ignorancia se le perdona Te lo agradezco que me lo escupas en persona Pero a Anderdán yo le gané a 2-1 Es técnicamente victoria Y a papicha ¿Qué quieres hablar? Primero tienes que saber Él no se le va a olvidar Cuando le regalé dinero Cuando su hija no tenía para comer Entre caballeros nos damos la mano Eso es respaldo Tú No progresas ni con respaldo Ahora sí Round 2 Va Ok Agradezco a los que se quedaron Y están presentes Inicialmente este duelo Era contra otro oponente Tú Eres publicidad innecesaria Y tengo la mente programada Para tener bloqueadas Esas ventanas emergentes Cuando continúen Me responden Jugar con letras ¿Va? De chiquito Usar el coquito era Jugar con letras Tardes de Scrabble Con la familia eran Jugar con letras Tardes de Scrabble Con la familia eran Jugar con letras Completar la letra Del ahorcado era Jugar con letras Es tan difícil Es concebir Que el hecho Para mí de escribir Es solamente Jugar con letras Salí del estado depresivo Y volví al estado competitivo No te lo tomes a pecho Tan solo es descriptivo Me dijeron que eras Una bestia de la selva Y yo un cazador furtivo Por evolución Me he vuelto selectivo Tú por sonido Dejaste el acento No es lo mismo decir Grabaste con el Jordi D Ah Grabaste con el Jordi D De casada Ese reguetón Es asqueroso Ese reguetón Es asqueroso ¿Cómo lo podemos catalogar? Hay una gran diferencia Que nunca podrás saldar Te lo digo Estamos años Luz gusano Porque yo soy rapero Y tú Artista urbano Nos curtimos Con lo que escuchamos Tú creciste En una aldea Yo con los aldeanos Y de qué esperaban Que le tiren No sean huevones Si apenas tiene logros Y cero producciones Tengo que ponerle Un arroba por delante Para darle menciones Solo en competiciones Suelta sus emociones Por eso sus mejores canciones Son audiciones Espero que tus palabras También respalden Tus acciones Porque a ver letras Vamos a dejar Algo muy en claro Yo no estoy cobrando poco Y Mech tampoco Es avaro Pero A ver un poquito de ruido Ahí un poquito de ruido Vamos Vamos Va Y dice Él siempre habla Del dolor De su región Un poquito más de ruido Un poquito más ruido Yo no voy a sacar el foto Voy a hacer memoria nomás Voy a hacer memoria nomás Va Regresamos 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 Por evolución Me he vuelto selectivo Entiendo que por sonido Dejaste el acento No es lo mismo decir Grabaste con el Jordi D De pasada Ese reggaetón es espantoso Como lo catalogamos Estamos claro Yo soy rapero Tu artista urbano Nos curtimos con lo que escuchamos Tú creciste con una aldea Yo con los aldeanos Sabemos de dónde venimos Nos curtimos Regresamos A veces caímos Y como somos varones Ponemos el pecho Y levantamos Hoy mi orgullo Viene vestido de gala Aguantar toda la mierda Que me tiran Me hacen más varón De esta sala Y por si acaso Siempre con factores Y argumentos Se demuestra Elbética Aguarial Quiero la fuente De letras Y hablando De fuentes De información No quieren chismes Pero me enteré En algo en cuestión ¿Qué pasaría Si tu causa Le habla A tu germa La pulsea Y tú no te vas a hacer El huevón ¿Qué harías Frente a esa situación? Me haría falta Por caón Maricón No se pulsea La germa De tu compañero Somos compañeros De gremios Esto es cosa De hombres serios ¿Qué? ¿Lo vas a negar? 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 ¡Fax! ¡Fax! Nada de mariconadas Te paras para aguantar Desde que te pagan Ya sabes Que tienes que pechar Porque si ellas Suben Y ofrecen Por 20 soles Dos videos Y cinco fotos Están vendiendo Contenido Si Ajit Sube una historia A sus redes Diciendo que el hombro Se le ha caído Y de yapes y pines Está vendiendo Contenido Y si yo saco un disco Curtido Con un sonido Demasiado evolutivo Estoy vendiendo Contenido Ambos generamos Interacción Pero no en el mismo sentido Yo tengo códigos Y cuestiono mis creencias Para mí todo es un ardiz Esto es reforma judía Homilía Con pan Y néctar de vid Veo a Benti Blacksy Blackso Cajé Y Ajit O sea Veo a cinco puntas Queriendo ser La nueva estrella De David ¡Barras! Y yo Y yo Cállate Cállate perra Escucha Yo jamás Yo jamás Tendré amo No soy perro Perdón Yo jamás Voy a tumbarme Ese domo de hierro Porque para cualquier cúpula Estructural Es el problema Es sencillo A ese domo Había que saturarlo Para que se caiga el sistema Lo bueno Es que yo Lo aceptaron El hip hop No aburrió Parecía gasa De la forma En que lo explotaron ¡GASA! ¡GASA! Y ustedes son cómplices Porque callaron Y aceptaron Términos y condiciones En las que no se fijaron Barras ¡GASA! 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 Mucha A la hora Solmenia Ahí Nada Mentira Poquito de ruido Gente Seguimos Y la verdad Me jode Que hables De cosas Que no sabes A veces Siento que Ni siquiera He fragmentado He visto Tantas personalidades A veces pienso Que eres tan chupapinga Que tu lengua Habla un solo idioma En siete velocidades Y Esta sección No se llama Tu cara me inspira No Es Tus actos me inspiran Tus actos me inspiran A buscar la manera De explicarte Que también Sobre exponerte Puede afectarte Que quejarte Y luego acomodarte No te da la razón Te hace parte Y que no puedes Cuestionarle decencia A quien comenzó En un parque Y en el parque Veo a las palomas Peleando Por migas de pan Así se ve El panorama Nacional del rap Cortándole las alas Quitándole al que no tiene Pateando el tablero Y cagando Donde no se debe Round 2 Guía Guía Ok Listo Vamos ahí Por favor silencio Gracias Guía Vamos ahí Voy a reiterar Lo que dije En la primera ronda No respeto Ni comparto El puterío Ok Yo vine a hacer lo mío Primero Déjame responderte Una de freestyle Se puede ¿No? ¿Se puede? Porque no he freestyleado Se puede Me imagino que se podrá Ok Me imagino que se podrá Dice así Yo cuando atraqué Por esta batalla Yo sabía Lo que me enfrentaba Sabía que me iban A cañear con algo Que hace tiempo Se ocultaba ¿Pero qué? Maricón yo Eso dicen tus palabras Maricón es ustedes Que se ofenden Por un gileo Cuando ellos ni estaban Y hoy Fue hoy ¿Qué pasa? Ya Es back, bitch Yeah Ok Pasemos a la Two lesson Ok Vamos a ir de cero Ey Seriedad por favor En la sala ¿Qué pasa? Ey Paso papá Ey Paso Vamos 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 Ok Dice así Pasemos a la Two lesson Lección 2 Hard mode Vamos incrementando Esta mierda Ok Dice Los dos marcamos hitos Importantes En lo que nos dedicamos En el freestyle Solo que yo se aproveché El hype A los dos nos hicieron Rimas virales Solo que a ti Cualquier nn Y a mi un bihide Y a mi un bihide ¿Quién no se acuerda Del Solamente voy a meterle Un poco de flow Cuando era Dios El freestyle A Capone Le dice Enric Vidi un show más Porque solo fue el acompañante Para que brillara Mordecai Yeah Capone Capone es un artista Peruano Con buenas batallas Y reproducciones Tiene a su mando Dos grupos Locasas Y su causa Que de Huasca Se creen pegalones Tiene media década De sano No tiene casa Y su cuenta del banco Son solo ilusiones Es un fumón medio pelo Que se droga Diciendo Quien llega a los fuj En la sala Antes de sus presentaciones Antes de sus presentaciones Ama a su familia Se viste hasta el culo Y solo una pipa Tiene sus pantalones Ahora con toda la descripción Dada Les presento Él es Capone Dije Capone Era un delincuente Sonado Que tenía Sumando un bando De putas Y matones Medio mercado ilegal Terreno racial Negocio infermal Y cuentas llenas de millones Era capaz de matar A su madre Incestar a su sangre Y su cuenta del banco Repleta en millones Ahora con la comparación Brindada Y la hecha Andada Les presento Él es Capone Tú eres todo menos Capone Tú eres todo menos Capone Guía Vamos de vuelta Como dice ahí Ok Bravo 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 Él es Capone Ok Dice así Vamos ahí Dice así Él es Capone Ok Mire Capone Te traje barras flexibles Eso es una fruna de sol Hoy día voy a bañar En oro al carbón Capone Espeñarol Capone Espeñarol Vas a cambiar Tommy Bersetti Porque me meto en tu rol ¿Has visto a mis vagos? Les dicen los Vice Cities Porque digitan el truco Y en la calle pasan del bate al aerosol Tux Tolls Guía 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 Mi visión en el rap Es gran angular No tiene horizonte Él se va a sentir en la guerra medieval Se va a morir No importa en qué caballo se monte Hoy le voy a ganar a Capone A.K.A. Guilgamesho Mejor dije a Fabión Dejar al monte Sentir que tú me ganas Es decir que porque vengo a Lina Mi sentido de presidencia Dejar al monte Tarapote está conmigo papá Siempre Guía Yo soy el charapa Pablo Yo soy el charapa Guía Dejar al monte Ya Dice Capone Capone se hace el zurdo Para que su barrio no lo roben No quiere levantar sospechas Dije Capone es advíncula Se hace el zurdo Pero creen que es de derecha Capone El matón Metía balas Paraba su mecha Ese Capone Disparaba balas Usaba balas Este Capone usa flecha Guía 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 Armó Armó Perro Este Capone usa flecha Ya Hoy te traje a tu programa peluchín Pero no va a haber amor 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 Hoy te traje a tu programa peluchín Pero no va a haber amor 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 Vine a burlarme de ti Como Beto del espectador En un 4x4 le doy 10 de vida Álamo por favor Escucharos un round de puro chistes Es el 7x7 del francotirador Guía Cuando mis vagos campeona Se les tapa el champán Eso es espuma Es normal que ellos trafiquen con animales El maletín es espuma Él se cree el mejor Pero hace tiempo que se enamoró de su pluma Por eso lo vemos saliendo con cuarentonas Que no lo quieren Carranza Tú eres el puma Ya Vamos Vamos Día Vamos 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 Día ¿Cómo estamos pasando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos 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 Dice Todos aquí saben Ey Ey ¿Qué pasa? Sí Vamos Ok Perdón Dice así Todos ustedes han tenido un Nintendo en su casa Qué buena infancia Les voy a recordar esto Dice Esto es contra experiencia Nivel principal Cómo enfrentarse a la planta Él es contra abstinencia Nivel principal Cómo enfrentarse a la planta Yo abuso de un recurso en mis líneas Irak Cómo enfrentarse a la planta Hoy el hombre de la ciudad conoce el espíritu del campo Fuá Letras Pachamama Nadie sabe cómo es enfrentarse a la planta Mira Vamos 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 Sigue ahí Sigue ahí Dice así Con esta Esta es una Esta es una De las barras Que quizás a Capone no le gusta Porque él no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas Porque Se lo queda feo Y bueno Hay que respetar su vacilón Hay que respetar su vacilón Hay para todos los gustos Ok Hay para todos los gustos Vamos Capone Escucha esta barra Mira Él sabe Que somos de calle Le hacemos Shakey 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 Es la gata del vecindario Pare en el descontrol Llegó tu príncipe al escenario Hoy Te va a caer despacito Se te sale la fuga Traje gasolina Del talento de barrio Bang Llamada de emergencia Capone aprenderá lo lindo que es santificar sus escapularios Mira Minchesta bars Minchesta bars Minchesta bars Ya Minchesta bars Ok Para cerrar con este round Les quiero contar Una historia de mi barrio Yo sé que a él no le gusta la gambars Pero es necesario Guía Dice así En Tarapoto Conocimos un tío Le decían Don José Era un pendejo de pendejos hijos Padre de cinco hijos Antes de los 23 Era un locazo porque sus hijos eran rastrilleros netos De seis a seis El tío fantaseaba diciendo que va a reencarnar en un arma hasta su vejez Pero hoy Capone Por primera vez la ves Aquí te traje Me encargaron presentarte a Don José ¿No me crees? Te presento al padre de padres ¿Lo ves? Capone la saco y suena ¡Bang! ¡Pa! ¡Pa! ¡P! ¡P! ¡Guía! ¡Vamos, vamos! Y quiero que todo el mundo me responda con un Scoop que enseña el camino Y si no sabes dónde está la luz Scoop que enseña el camino Y si no sabes dónde están las barras Scoop que enseña el camino Nación suprema del saber Más que simples humanos Scoop Sociedad cooperativa del andro ¡No, peruano! ¡Tiempo! Aprovecho que hablando de siete por siete del francotirador Yo siempre estoy un paso por delante Eso es un siete por siete por setenta y siete No lo entiendes, son grados de calor Yo Yo Cuestiono al adulador Hoy aprendes del error Bajo al barrio por amor Le cobro el doble al promotor Mis ancestros son tacneños No puedes hablarme de honor ¡Va! Mis ancestros son tacneños No puedes hablarme de honor ¿Por qué? Yo usé la pluma para enseñarte el infierno Igual que el camino Igual que el camino el contenido es interno Me pusieron al ascendido Quise descender y me encontré con corbullo Por siempre hay un piso más abajo que el tuyo Incienso y humo de huid Como tú vi más de mil Vine por la piel de este perro Cruela de vil Desde Lima a la gris Las previas otro CD Roleando en OCB De fondo sonaba Udiví Ajíf Estás verde para este bif Para negocios del CIS En otra boca ya escuché lo que escupes al mico Y no es torneo de free La misma mierda en otro culo Fuck the shit Tú tienes la cara de ser al que oye oyente le miente Yo al que escupe lo puro Aunque no funcione siempre Porque hubieses visto a Stiggy Carlitos en la nacional Fue volver a tiempos primordiales Yo lo vi emocionado Sus lágrimas de fan causaban y creaban Caminos fluviales En pocas palabras Mi generación creó más caminos Que tus gobiernos regionales Larga vida a mis inmortales Pueden hablar lo que quieran De que hoy son tiempos mejores Hay más tecnología Más recursos Más sponsors Más seguidores Pero no lo olvides Porque algún día serán señores Que todo lo que tienes es el piso O techo de tus predecesores Decir que me duele la espalda Son palabras mayores Por eso hoy me duele más la cervical Que las traiciones Me afirmen Hay diferencias Tú vendes mierda que suena Yo transporto emociones Y hay un ruido ¿Qué o capaz nián? ¿Están cansados? Yo lo sé Yo sé que estamos tarde Y este round va a ser marcoso De lo previsto Porque me dieron solo tres semanas Para tener todo listo Y yo le dije a Mets Por supuesto Voy Siempre he estado listo Si me pides cereal bars Yo las saco de listo Vamos, vamos Que pasa, vamos Porque parándote Soltando lo que tienes Demostrando ingenio Es como lo demuestras Puedes decir lo que quieras Pero como lo muestras Hoy demuestro Que las influencias son muestras Y que no estábamos equivocados No era imposible Hacer números con letras Rendirse nunca ha sido una opción Tengo clara mi visión Sé muy bien, viejita Que quiero tu bendición Salgo para la visión Vestido con polera Judy Tabas Night Listo para la ocasión Lo hago por diversión Algunos piensan que estoy loco Yo nunca pierdo la noción Todo fluye Es natural Aquí no hay preparación Si no lo entiendes O no encajas Te falta la condición Aunque creas que eres especial Te faltarían cromosomas Para llegar a ese espacio abismal Que a veces uno no se ha entendido Es lo normal Traje de gala Es siempre andar casual Yo no te he tirado nada personal Casualidad que el traje te ha quedado Yo siempre he sido XL Porque soy súper exagerado Si entro frío Así te dejo Es súper exagerado Y Si soy taxidermista Es porque su piel Se la he dejado Encima de un monte No, mentira Encima de un bloque de cemento Como tributo a los muertos Parezco Santero Beneco Soy el trago dulce y suave que entra Pero Me sube lento Tengo treinta Y hasta ahora lo intento Yo empecé con el juego Y si quiero regresar Me lo reinvento Porque ni tú Nadie nos puede negar El hecho que querramos regresar Estuvimos cuando no estabas Y cuando no estés Seguiremos igual Porque antes éramos raperos Que improvisaban Ahora son batalleros Que no tienen temas Y aún así hablaban En serio ¿Qué piensas dejar Para futuras generaciones? ¿Son los videos de batallas Y dos temas Con dos mil reproducciones? ¿Un reggaetón Y un bambum bumbab Donde hablas De tus depresiones? Deja de quejarte Sobre el mundo Hijo de puta Y toma acciones Porque eso nos hace Diferentes Si quieres ser parte De la historia Pregunta Para que te la cuenten Nosotros nunca nos hemos creído De los mejores Somos como inversionistas En Wall Street Estamos a favor De que aparezcan Nuevos valores Pero Ajit Pero Ajit Piensa que el mundo Está conspirando En contra De su progreso Pone mucho llanto Poco seso No entiende Que si va de retro No es un retroceso Chivolo base Nosotros no nos hacemos viejos Las canas me hacen clásico ¿Qué? ¿Qué te estoy repitiendo? Es que en serio Tú estás redundando Yo te estoy siguiendo No le entiendes Hijo de perra O es que Tal vez Correctamente Yo no me estoy comunicando No, 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 no Mentira, mentira, mentira Es que Tal vez Mi control es universal Y la señal No me permite Como es que Te estoy cambiando Porque Yo soy universal Como Vallejo Mejor pluma Que Neruda y Borges ¿Quieres encontrar Los mejores trazos De esta ciudad? Visítame En San Martín de Porres No en tu región No le entiendes, maricón Soy como una granada en la puerta del evento Soy fruto de la migración Soy fruto de la migración Y aquí, y aquí, mira Soy fruto de la migración Mira nuestras caras Estamos en la misma condición Deja el discurso de provinciano Pero aquí el que menos es limeño De segunda generación ¿Qué? Tus abuelos no vinieron de la sierra Tu abuela no vino del norte ¿No nos murimos de hambre? Somos un poema de Arguedas Tenemos todas las hambres Por eso, tu discurso de provinciano Pobrecito, me parece una mierda Elbética o Arial Quiero la fuente de letras Porque si letras Me pregunto cuáles son tus fundamentos Para no entender que tu tierra es caliente Y aquí también vivimos en un desierto ¿No lo entiendes? Buscamos progreso No queremos atención Queremos más dinero No manutención No queremos proyectos del gobierno Que me saquen de la depresión No podemos progresar Todo es extorsión Y hoy Te dejo sin cupo Para la siguiente fecha Porque Él no entiende Que en ese lindio No flecha Y la punta de mi proyectil Tiene de meter Del sudor de este sapo Yo no soy la bandería Para venir a limpiarte los trapos Si me das el control del timón Agarro la curva Uy, te aseguro y derrapo Felicidades Ingresaste a la facultad De las barras Hoy te derrapo Porque papi No tienes tablas No tienes tampoco galardones Bueno, Mets ¿Qué podíamos hacer? La vida rival para Capone Pero no lo entiendes Esto no es faranduleo Hijo de puta Yo respondo así a la atracción En unos meses nos vemos ¡Prepárate, peatón! ¡Rai, dos, tres, cuatro! ¡Que quieras, hija de perra! ¡Vuelve la uña para Capone! ¡Vuelve la uña para Capone! ¡Vuelve la uña para Capone! ¡Úntimo gol! ¡Ready! ¡Ready! ¡Vuelve la uña para Capone! ¡Vuelve la uña para Capone! ¡Vuelve la uña para Capone! Como buena fiesta navideña De chocolate Me guardé lo mejor Para el tercero ¡Yo! Primero le voy a tirar Dos de freestyle Este posero ¡Yo! Porque dijo que era Vallejo Borges Etcétera, etcétera Solo cree que sabe de literatura Escucha De freestyle, papi Nací en la casa verde Nací en la casa verde El sueño del celta Un charapa campeón La ciudad y los perros No me intimidan Un cachorro en mi promoción En esta fiesta del chivo Les traje las visitadoras El mejor del solar Letra pantaleón De freestyle De freestyle No solo tú lees, pendejo No solo tú lees Guía Él no solo lee, papá Y me habló de la money Le respondo a esta Y empezamos con todo Me habló de la money Guía Me habló de la money La gente de mi entorno Y que me conoce Sabe que estuve un brazo De ser breaker Demandado se fue Demandado se fue Me conoce Que estuve a un MPC De ser beatmaker A mí me pagaron por rapear Me pagan o me pagan Si no negro Para ti hay muerte Hoy vine modo gordo engreído Dems Niggas wanna stick me For my papers You know Dígue Dígue Ok Pasemos a la three lesson Pasemos a la three lesson Hard mode y legado Vamos a empezar con todo Ok Dice así Capone A.K.A. Tengo más deudas a sueldo Que a fin de mes Tiene su plata Y su sueldo Pero lo gasta Eso se llama desfalco Es que tú tienes Un problema muy serio Ganas como tribuna general Y tomas como palco Sus amigos cercanos Dicen que su ex Es la coca Como Malcom Tanto así Que en el barrio Le han puesto promoción De mi farma ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque siempre Lo vemos pegado Al talco Yeah Vamos Yeah Y antes de Guía Guía Esas son barras Hard mode Hard mode Necesitamos el cráneo No solo los brazos Guía Y antes que nada Capone Yo soy un caballero Yo soy un caballero Y acepto mis errores Por ende Quiero dedicarle A un par de amigos Cuatro patrones Dice así Hace menos de un mes Tenía una batalla pactada Con alguien que respeto Y admiro bastante Pero por cuestiones ajenas A mí A mí No pude viajar Y se volvió En una deuda importante Yo todavía tengo mis rams Todavía tengo las ganas Y sobre todo La intención De hacer esa batalla picante Ya me cogí uno De la promoción Así que Rocky Cuando quieras Y donde quieras Puedo con los restantes Guía Guía Vamos Eso es solo de relleno ¿Ya? Eso es solo de relleno Aquí vamos con todo Eso es solo de relleno Aquí vamos con todo Aquí vamos con todo Guía Yo no solo soy un gritón Que va al parque Rapea y robo pozos También descargo mis beats Ensayo mis temas Aunque no tengo show de temas Todos eventos de freestyle Los tentosos Pero la gente que me conoce Sabe que mi compromiso con el rap Es como un naviero Un buen esposo Es como un naviero Un buen esposo La gente del barrio Me dice letras el pelacable Porque si hablamos de rap Nunca estoy ni corto Ni perezoso Ya Y esta Quiero que le paren oído Quiero que le paren oído Yo Me crié Con una camada de rappers Escuchábamos Lil Wayne A mil y a mil La gente que va a tus shows Dice Capón es playback Mil y Vanili Es mil y Vanili Las escritas en Perú Le quitan el hate Las escritas en Perú Le quitan el hype Estos escritores Perdieron el feeling Todos escriben igual Esto parece Miraflores Porque por todos lados Vio Chilis Ya Guía Vamos ahí Vamos Guía Teniendo estilo propio Guía Guau Por todos lados Por todos lados Veo Chilis Vamos ahí Un fuerte aplauso Para todos Esa por quedarse Díos Díos Escuchen Escuchen la habilidad Dice Me traje barras No me salga Yo soy real Papi Dice así Ey flor de caña Este can cumple Con dejarte el portón roto La garganta no se me quebranta Yo rocé mejores margaritas en Tarapoto Yo rocé mejores margaritas en Tarapoto A este recalentado le dicen saco largo En Piura Quechicha Se enamoró de un poto En la Red Bull Fue jurado Y votó mal A pesar que su carta vio O sea que prefirió hacer un triple X Que somarse un triple X con nosotros Guía Vamos Vamos ahí Eyau Capone Eyau Capone ¿Cuál es tu mayor miedo? Que salgas a la calle y nadie note que eres freestyler Que no pases ni filtros de una edición al press de los mayaneros que hace fucking Tyler Mi mayor miedo es perder la visión y no ver envejecer a mis hijos Ni saber la dirección del aire Porque cuando uno es anciano No solo toca la cara por un gesto de amor Eso también es sistema braile Yeah Te agradezco de pertenecer a una sociedad completamente perfeccionada Porque ojo Sociedad, crew y team Son cosas muy diferentes Hay que educar la mente Agradezco de pertenecer a una sociedad Perfectamente complementada por los gustos que nos unen Por los gustos que nos unen Blackso Pecas, fear, scrubs, bambam, adesais, letras Todos hip hoppers de lunes a lunes Mi generación entendió que para progresar no hay que tener gustos en comunes Por eso su generación no pudo hacer una corriente Solo hizo un cardume Si sube uno Todo sube Yeah Si sube uno Todo sube Yeah Bien Me guardé lo mejor por el final Así que dice así Valga la redundancia Hey Capone Me regalaste a tus hijos Me diste tus bienes O sea que ya no eres el jefe Me regalaste a dos pequeños Míralos Los convertí en herejes A este le puse Ariel Y a este le puse Eva No sabes que plan se tejen Bang Hermanos Bracamonte Lo siento Miriam Fer Fer Guía Guía Y voy de corrida con esta Y voy de corrida con esta Yo sabía que sacaría trapitos que no tenían nada que ver con hip hop Pero conmigo te fuiste de pepa Tengo sangre holandesa La más top Hoy día los que apostaron por él Lloran Se van del slot Y por hurgar donde no debías te mato Lloran Van del slot Yeah Guía Hard no perro No me juzguen Hard moat No me juzgues Guía No estás sapco para esto Guía Guau Ok Ahora sí Viene el momento feeling Esta parte de mi lección se llama Legado Yo sé que mucha gente sabe lo que hago Fuera de las escritas y fuera del freestyle Pero esto se llama legado Así que escuchen Voy sin freno Voy sin parar Ok Así que fuerte palma por ustedes Voy sin freno y voy sin parar Vamos ahí Vamos ahí Dice así Cuando llegué a Lima Tenía 17 años Y vi el mercado de rap Dije Este es un mundo inmenso Yo Mejor me dedico a estudiar Mi futuro está ahí Yo ni lo pienso Tarapotón Poto Charapa Mono Y millones Y millones de apodos inmersos Que me ponían Cada vez que llegaba Una compa de freestyle Con mis greñas y tenso Yo supe lo que es Venir de otra parte Y hablar diferente Pa' ver Un nuevo comienzo Pero no por eso Dejé de hablar como antes Que controle mi vieja No implica que me avergüenzo Charapa la familia Matienzo Que desde el día uno Me empiló por recompensa Y por mi esfuerzo Yo viví lo que es Tener un Iqueño Un huancaíno Un pacanguino Y un canapotino Haciendo de un plato Cuatro almuerzos Yo vi las lágrimas De mamá maría Cuando gané la copa Y le dije Gané pero no ascendí Solo llegamos a eso Yo vi a mi hermano llorar Cuando Kian Me arrebató un sueño Que creía que era mío Sin bostezos Que creía que era mío Sin bostezos Guía Que creía que era mío Sin bostezos Yo estuve presente ahí Yo estuve presente ahí Cuando problema se quebró Ante mí Porque una huelga Alargaba Y prolongaba Nuestro proceso Yo la pasé en Bolivia Diciendo feliz cumpleaños A mi hermana Y no le pude dar un beso Yo viví con 10 lucas En Pamplona Cuando Lima Se iba a la mierda Y casi cierran el congreso Yo escuché a mi mamá En la iglesia Decir que se retire De rapa Entre rezos Yo aguanté Que media movida Peruana Quiera que asciendan Otros huevones Porque soy Un poco agraciado Y más subido de peso Yo estuve ahí Cuando Lichten y Piero Ascendieron a primera Y yo en primera Perdía tres años enteros De tiempo y de egresos Mira De tiempo y de egresos Yo vi la cara De mi exnovia Cuando Yo vi la cara De mi exnovia Cuando bajé del avión En Tarapoto Y le dije A Lima nunca más Regreso Yo soper de sus comentarios Y sus burlas Cuando me ven Mar son alegres El mundo es perverso Yo sé lo que es Hablarle una marca Por una polera Cuando el frío Atraviesa tus huesos Pero algo me decía Gordo No le bajes Multiplica tu fe En exceso Multiplica tu fe En exceso Multiplica tu fe En exceso Vamos Vamos Sigo 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 Multiplica tu fe En exceso 28 de mayo De 2023 Con la camisa De mi hermano Era la última Vale En el único seso Brazo levantado El charapa Lo había logrado Entiendan Hijo de puta Soy el libro de vida De alguien que salió De la nada Y se debo todo Yo soy más Que un simple ascenso Yeah Yo soy más Que un ascenso Yeah Pobra Y bien Para cerrar Para cerrar Soy hijo de Yeah Mi nombre es No es Jajit Ni Ajit Se dice Jajit Mi nombre es Jajit Celis Espinosa Nací en San Lorenzo Tierra Barranquina Blanca Luz Piñedo Meléndez Mamá del más duro De América Latina Tuve que venirme aquí Para demostrarle A la gente de provincia Y de Lima Que también escribimos bien No hay ni mierda Que envidiarle Ni a México Ni a Argentina Y me aguanto el parche Con quien sea Me aguanto el parche Con quien sea Yeah Ahora quiero que todo el mundo Para cerrar el show Me levante la mano Y me responda Scoop Te enseña el camino Si no sabes Dónde está la luz Scoop Te enseña el camino Si no sabes Dónde están las barras Scoop Te enseña el camino Legión del saber Más que simples humanos Scoop Sociedad Cooperativa Del underground peruano Tiempo Fuerte de huida Para Letra Y una fuerte huida Para el compone Familia Muchísimas gracias Por haber sido parte De esta primera edición De Kappa Campabers El estreno Muchísimas gracias A la gente de Remolque A Jaime Pink MK Clan El club Y a todas las marcas Que se han unido Y han estado ahí con nosotros Nos vemos en la siguiente edición ¡Ello!